Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Bruno Perinelli, soy el jefe de trading de Inversor Global y hoy les traigo un nuevo vídeo sobre los mercados financieros. Las bolsas del mundo están bajo presión. ¿Qué está pasando ahora? El Congreso de los Estados Unidos pospuso hasta el 9 de noviembre las negociaciones sobre el plan de estímulo fiscal que les daban sustento, les daban un combustible, un impulso a las acciones para seguir subiendo en medio de la desaceleración económica. Por otro lado, en Europa y en todo el mundo, en Estados Unidos también, en Argentina también lo venimos sufriendo, están aumentando alarmantemente los casos de COVID-19, por lo cual varios de los países europeos, entre ellos Portugal, España, Reino Unido, Alemania, Italia, impusieron medidas o restricciones a la circulación de personas y eso se teme que se replique en los Estados Unidos. Bien, por estos días el S&P está mostrando una tendencia bajista. El principal índice de acciones de los Estados Unidos perforó incluso las medias móviles de 10, de 20 y de 50 ruedas y está circulando por un canal bajista al mismo tiempo que el índice del miedo, el índice VIX, está mostrando niveles por arriba de los 30 puntos, lo que nos sugiere que tengamos cierta cautela a la hora de comprar nuevas acciones o de operar, ya que la baja se podría prolongar. De todas maneras, si ampliamos un poco la imagen y no vemos solamente lo que pasó en los últimos días, en las últimas semanas, vemos que el S&P sigue, se mantiene sobre una tendencia alcista de mediano-largo plazo y desde el 2 de septiembre está circulando por un canal lateral que está limitado por los 3570 puntos alrededor, más o menos, en el máximo y por debajo de los 3200, 3198 puntos. Entonces nosotros tenemos que tomar ciertas medidas de cautela y yo les diría tomar una cierta estrategia defensiva. De hecho, la estrategia defensiva fue la que más rindió en las últimas semanas, desde el 2 de septiembre, desde el máximo del S&P. ¿Qué pasó? El S&P 500 desde esa fecha está 5% abajo, pero hubo un sector que se destacó por sobre el resto. Ustedes saben que se puede dividir el S&P en 11 sectores, entre ellos está el de consumo cíclico, discrecional, consumo básico, el sector tecnológico, financiero, el de materiales, el industrial, el inmobiliario, el de salud. Bueno, sobre todos ellos, hubo uno que se destacó y que fue el que subió, les diría, 7, están entre 7 puntos o 12 puntos por arriba del S&P desde el 2 de septiembre. Ese es el sector de utilities, el sector de servicios públicos, es decir, agua, electricidad, gas. Son empresas distribuidoras que ganaron, que ganaron sus cotizaciones en las últimas semanas y se destacaron por sobre el resto. Entre ellas están American Electric Power, AEP, después Southern Corporation y Duke Energy. Vamos a analizarlas y a ver si conviene o no comprarlas. De todas maneras, siempre recordemos que estamos en un momento muy delicado. Pasemos a verlas. Los públicos, primero, perciben ingresos estables. En medio de una crisis, desaceleración económica o menor repunte económico como el que estamos viviendo, la población prefiere recortar sus gastos en consumo de bienes durables o consumo de tecnología o ocio y regularmente decide pagar sus facturas de agua, luz, electricidad, con lo cual esto beneficia a las empresas de servicios públicos, estos ingresos estables. El segundo punto a favor es que estas tres empresas pagan buenas tasas de dividendo, pagan dividendos trimestrales que multiplican por cuatro, cinco y seis veces el rendimiento del bono del tesoro a diez años, el bono del tesoro norteamericano a diez años. Con lo cual estas empresas son muy demandadas por los inversores de mediano largo plazo. Y el tercer aspecto es que, dada esta característica, este contexto actual, bueno, muchos inversores demandan esta empresa, estas acciones, digo, lo que hace que las trayectorias de los precios, estas acciones, tengan una trayectoria alcista, que sea alcista la trayectoria de mediano largo plazo. Bien, arranquemos con American Electric Power Company. Esta empresa tiene una acción que cotiza con el ticker AEP. Es una empresa que participa en la generación, transmisión y distribución de electricidad en once estados de los Estados Unidos. Presenta márgenes netos mayores a los de la competencia, ingresos y ganancias por acción que están en aumento, y una tasa dividiendo del 3,22% anual, se paga en forma trimestral, y esta tasa representa el, representa cuatro veces, alrededor de cuatro veces, el rendimiento del bono a diez años del tesoro norteamericano. En pantalla podemos ver el gráfico de los cierres diarios de AEP. AEP, vemos que en los últimos cinco meses, tuvo un movimiento ondulante, desde mayo hasta fines de septiembre. A fines de septiembre, hace un mes, arrancó una suba, una suba empinada, que luego, a mediados de este mes de octubre, se debilitó esta suba, la suba fue en menor grado, en menor proporción, con menor fuerza, y ahora se ubica en torno a los 93 dólares. Lo que el gráfico nos está diciendo es que, bueno, el debilitamiento de la suba, la menor fuerza compradora, puede motivar a que aparezca una fuerza vendedora, es decir, o que algunos compradores o operadores que están comprados, se convenzan de que la acción no va a seguir subiendo, tomen ganancias, se pasen al lado vendedor, y produzcan una caída, una corrección del precio. Eso la podría llevar, podría llevar la acción de AEP a la zona de los 87, 90 dólares, desde los 93 a actual. De todas maneras, la acción presenta una tendencia de mediano plazo, de mediano largo plazo al alza. Aquí vemos la media de 50 ruedas, que está arrancando una suba. La media de 200 ruedas se está aplanando y queriendo girar hacia arriba. Y si cambiamos el gráfico hacia los cierres semanales, lo que vemos es que la media móvil de 100 semanas, de 10 semanas mejor dicho, que vendría a ser la similar a la de las 50 ruedas, está en ascenso. Por ejemplo, la media móvil de las 200 semanas hizo de soporte durante el periodo de mayo hasta septiembre. Y estas dos, estas dos medias móviles, la de 10 semanas y la de 200 semanas, tienen tendencia al alza. Con lo cual, lo que podemos llegar a prever es una extensión de la suba que arrancó a fines de septiembre, que se consolidó en octubre, hacia los máximos de prepandemia, de febrero, de enero, de 104 dólares, 102, estando en los 93 actuales, estos son cerca de 11 dólares de suba desde los precios actuales, alrededor de 12%, 12-13% de upside hasta los máximos. Bueno, después habría que ver cómo continúa el contexto económico y las particularidades de esta empresa para ver si se puede extender por arriba de estos máximos el potencial ascenso de la acción. Después pasamos a Southern Company. Esta es una empresa, una de las más grandes proveedoras de energía, de electricidad y de gas natural minorista, a nivel minorista. Está presente en seis estados, en Alabama, Georgia, Mississippi, Tennessee, Virginia e Illinois. Creo que son esos seis estados. También presenta márgenes netos mayores a los del promedio de su industria. Y paga una tasa de dividendo en forma trimestral. Y la tasa es de alrededor del 4,22% anual. Esto es cinco veces el rendimiento del bono a 10 años del Tesoro Norteamericano. Este es el gráfico de los cierres diarios. Al igual que AEP, Southern Company, tuvo una fuerte suba a fines de septiembre, principios de octubre. Que después se extendió desde los 57 dólares hasta los 60. Antes había arrancado en los 51. Estamos hablando de cerca del 20% de suba entre septiembre y octubre. AEP presenta ahora niveles de sobrecompra del RCI y del Klinger, del oscilador de Klinger. Puede llegar a experimentar una corrección de precio hacia la zona de los 58 dólares. Pero al igual que AEP, puede, todavía conserva un potencial enorme teniendo en cuenta los niveles que alcanzó a principios de febrero, fines de enero, antes de que estallara el Corona Crash. Lo que vemos ahora es que la media móvil de 50 ruedas está al alza, la de 20 ruedas al alza también, la de 10 ruedas al alza. Son señales de que la tendencia de corto y mediano plazo son al alza. La acción está en aumento. Bueno, también la media móvil de 20 semanas está girando hacia arriba. La media móvil de 200 semanas, oficio de soporte, lo mismo que hizo con AEP entre mayo y septiembre. Bueno, también lo hizo con Southern Company. Ahora está cotizando en los 60 dólares y los máximos se ubican en los 70, 71, con lo cual tiene un upside del 16 por ciento hasta los máximos de prepandemia. Este nos quedaría por ver Duke Energy. Duke Energy también es una proveedora de energía eléctrica y gas natural que está presente en el sudeste de los Estados Unidos y en el medio oeste. Lo más destacable de Duke Energy es que paga una tasa de dividendos del 4,46 por ciento anual en forma trimestral. Son seis veces el rendimiento del bono a 10 años de los Estados Unidos. Es algo realmente muy destacable en estos en estos tiempos y lo que vemos ahora si analizamos técnicamente esta acción es que Duke también tuvo el ascenso en fines de septiembre y principios de octubre. Y luego el precio de Duke lateralizó entre los 94 dólares y los 91 hizo piso en los 91 y se está impulsando sobre la media móvil de las 20 ruedas que es esta línea rosa. La está usando de soporte de impulso de resorte para encontrar para viajar hacia niveles más altos y actualmente se ubica en los 93 dólares con la media móvil de los 50 ruedas en ascenso. La de 200 ruedas que ya está tendiendo al alza, está bien, está aplanándose, está levemente subiendo y si nos fijamos en el gráfico semanal, lo que vemos es que las medias móviles de 10, 20 y 50 ruedas están tendiendo a ir hacia arriba. Durante estas últimas semanas, estas cuatro últimas semanas, el precio de Duke lateralizó, consolidó la suba de fines de septiembre y todo indica que iría hacia los máximos de pre-pandemia de los 104, 104, 103 dólares que vimos en febrero. Bien, si sos suscriptor de doble o nada, seguramente ya estarás gozando de estos, de los beneficios de Duke Energy. Está dando muy buenos rendimientos, esta recomendación que dio el servicio que edita Diego Matianich y que todavía conserva potencial para seguir subiendo hacia los 103, 104 dólares. Esto es cerca de un 10 o un 11 por ciento de Upside hacia los máximos, por lo menos tiene. Con lo cual, bueno, hasta aquí estaríamos llegando con el video de hoy. Espero que les haya gustado. Ustedes saben que me pueden dejar sus consultas, sus dudas, sus sugerencias. Gracias abajo en la sección de comentarios o pueden darle like y suscribirse al video. Les deseo lo mejor, el mejor de los rendimientos, que tengan la mejor de las semanas. Nos estamos viendo la semana que viene. Chau.